¡Vamos, equipos! ¡Ven, ven! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¿Qué tal, amigos de PlayPro? Estamos listos para esta categoría infantil A. Los capitanes ya se celebraron el volado. Estamos a unos instantes de dar inicio a este encuentro. El segundo de esta tarde dominical, cerrando temporada regular en Morelos, Burros Blancos y Leones Pernavaca. Por el pase a post-temporada, por el pase al campeonato de esta categoría infantil A. Todo listo para el inicio del encuentro. La patada a cargo de Leones Pernavaca. La patada de salida que da inicio al último encuentro de temporada regular. Allá va el balón en el aire, ya el cindeado. La devolución, ahí cerca de ayer, 45. Desde ahí, Burros Blancos son primer 10. Se está escapando hoy en la primera oportunidad, Burros Blancos sorprende a Leones Pernavaca. 55 yardas para Burros Blancos. Pasa una de la visita. Van por el extra. Allá va, por fuera, y se metió. Bueno, la convirtió, así que ya son 8 puntos para Burros Blancos. Pero para Leones Pernavaca, en el inicio apenas del encuentro. No, arriesga el cinder y hay primero y 10 para Leones Pernavaca en la yarda 32. Primera oportunidad, 10 por avanzar, Leones Pernavaca, aparte de su yarda 35 con el primero y 10. Allá va Pernavaca en el rolado, al lado izquierdo. La carrera es buena, número 32. Se les cierra el camino. Y la carrera es buena para 8 yardas, con el oficial de entrar en el máximo avance. ¡Vamos, Leones, a cubrir! ¡Vamos, 18! Segunda oportunidad. Faltan 3 yardas para primero y 10. Pernavaca con el centro. Pernavaca hace su movimiento. Se planta, suelta el pase. Pernavaca, suelta el pase. 20 por avanzar Por el pase Este le envío al centro del campo Pase incompleto Como esta pilla la defensiva Evitando la recepción de Leones Cuernavaca Tercero y largo 20 por avanzar todavía Número 15 en los controles Ahí busca receptor A la derecha Está solo Es completo el envío Y ahora se está haciendo defensivos Pero no le va a alcanzar Para primer 10 Se va a quedar a 11 yardas Leones Cuernavaca Para mantener la ofensiva Cuarta oportunidad 10 por avanzar Equipos especiales Dentro del terreno del juego Sacan al último hombre Al que estaba de más Ahí está Despeje Pero no va a tocar el balón Así que Burros Blancos Parte con otra Cero ofensiva En la yarda 34 En la yarda 34 En esta primera oportunidad La carrera de una yarda Por personal Contra de Burros Blancos Y no pasó Se repite Bueno, se fue la segunda oportunidad No lo dejará No puede encontrar El corredor Ni el receptor Que tiene que comer el balón A la hora de entregarlo Con su compañero Cuarta oportunidad Y perdieron mucho Y la yarda de Burros Blancos El centro Tiene el paseador De espeje La patada muy corta Se quitan Los descendidos de Leones Y tenemos Recuerda Primera oportunidad Primera oportunidad Segunda oportunidad Diez por avanzar Ya va a corebar La patada La patada Al lado izquierdo Pero entra Burros Blancos Y está por atrás Al corredor De Leones Ahora va Que sí Que la patada Bueno Y tenemos Ahora no hay avance Para el primer pie Cuarta oportunidad Hacia abajo A la patada Jugando La cuarta oportunidad Soltó el envío Pase incompleto Y hay primer pie Para Burros Blancos Tiempo afuera Tiempo afuera Ya Burros Blancos Intentando salir De esta zona Pero Leones Por Navasca Los echa Para atrás Y es muy largo Para avanzar En su tercera oportunidad Y va corriendo Por el lado derecho Y es cuarta oportunidad Para Burros Blancos A despejar la ofensiva Cuarta oportunidad Y Burros Blancos Va a tener que entregar La ofensiva ¡Esta zona 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 Iniciamos el segundo cuarto del encuentro Marca doble por hace un momento 8 puntos para Burros Blancos 0 Leones Cuernavaca Y aquí va por el centro de la carrera Y tendremos Segunda y 12 por avanzar Para Leones Cuernavaca Segunda oportunidad Y 11 por avanzar Vamos niños El pase es completo Ya lo alcanzaron Y hay primer 10 por Leones Cuernavaca Primera oportunidad 10 por avanzar Por Vaz va a soltar el pase Ya se había escapado Pero al final de cuentas de su nombre A la hora de caer Le sujeta la pierna Y solamente le permite una yarda de ganancia Segunda oportunidad No eran por avanzar No eran por avanzar A la derecha Y a la derecha Hay con bólina La bola recuprada por Burros Blancos Por 144 Por 144 ¡No parar! ¡No parar, no parar! ¡No parar, no paran! ¡No parar! ¡No parar, no parás! la barra también mueve las piernas y echa para atrás a la ofensiva de Borros Blancos segunda opos por el centro abre a la izquierda y va para el primer 10 y la defensiva número 2 lo detiene 2 yardas antes de la marca del primer 10 tercera oportunidad se está escapando el corredor por el centro que va a ir lo persigue, pero ya no lo van a descansar se les volvió a escapar el corredor a los leones por la bata acarreó en esta ocasión de 65 yardas van por 2 puntos se va a dar al lado derecho es una mala la conversión así que son 14 puntos para Borros Blancos 0 leones por la vaca segundo cuarto del encuentro en esta categoría infantil en la cueva de León no va a haber revolución leones, Cuernavaca parte de Cuernavaca 36 ahora va, se retiene balón abajo expresionado y pierde yardas saco 30 doctor siempre no beep 3 3 0 o 0 0 0 o gloves 3 2 o o 2 o lo 6 o onut Mano salvadora de la defensiva número 5 Evita que el 18 Se lleve la bola Vamos equipo El despeje por parte de Leones Cuernavaca Dale, borros blancos Al ponerlo pendido más de la yata 45 Segunda oportunidad Aquí es para borros blancos ¡Vamos! 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 Por el centro del campo, la carrera Hay distancia del primer y diez Pero el pañuelo puede decir lo contrario Que diría para atrás burros blancos Vamos a ver de qué se trata Es en contra de Leones Es declinado y hay primer y diez para burros blancos ¡Gracias! Vamos a seguir completo de burros blancos Cuarta oportunidad A diecisiete guerras de prioridades van a tener que despejar la ofensiva Primera oportunidad Y es por avanzar Leones Puernavaca al aire Pase incompleto pero Al interferencia del pase Esto va a ser un avión automático para Leones Puernavaca ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Es buenísimo! ¡Vamos a acción! ¡Hasta el parque! ¡No! ¡Hasta el parque! ¡No! ¡Hasta el parque! ¡Es completo! jugadas en serie se acaba el primer medio vámonos al descanso 14 a 0 lo gana burros blancos a leones por demás ganan esta infantil a semana 6 semana de cierre de temporada prendidos leones prendidos se salva leones cuernabaca de esta jugan la primera oportunidad de leones turnabaca tras tener la ofensión nuevamente en el tercer cuarto pase es incompleto que se han visto en este primer episodio en el segundo episodio la segunda episodio se salva leones en el cuchado con los comandos ¡Vamos! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡De no pasa! ¡De no pasa! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Gracias! 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 Voy a hacer dos o'incuenta. ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad Y catorce por avanzar Corabax suelta Se encontró la defensiva y hay captura de Corabax Corab reflex laborator artista Corabo catorce por avanzar El error suelta ¡Vamos 10! ¡Recupera balón! ¡No está! ¡Queremos tanta! ¡No está! ¡Queremos Tonta! ¡Una pertama! straight ¡ nog a Seconde! ¡Solta! 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 ¡Sol ¡Bien equipo! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Lleone! ¡Lleone! ¡Gracias! ¡Gracias!